hola mis chicas y mis chicos como están mis amores bienvenido como siempre a un nuevo vídeo en este canal vamos a hablar de moda para mujeres gorditas hoy le traigo cómo lucir pantalones negro siendo gordita moda primavera verano 2022 para mujeres gorditas sin duda los pantalones negros son una prenda súper usada más por las mujeres gordita porque con ese color podemos ver no más estilizada y hasta más delgada los pantalones negro es un color que se puede combinar con cualquier tipo de prenda y de otro color esta prenda no puede sacar de cualquier apuro que tenemos para crear outfit para diferentes ocasiones la mayoría de las mujeres eligen esta prenda en color negro porque con ellas podemos formar diferentes outfits tanto de día y por la noche los pantalones negro como pueden ver en este vídeo se pueden combinar con diferentes blusas y diferentes colores puede ser blanca verde azul roja morada todo tipo de color pega súper bien con estos hermosos pantalones en color negro las mujeres mayormente gordita usan mucho esta prenda porque con ellas se pueden ver súper bonita elegante estilizada más delgadas te dejo este vídeo para que pueda darle más uso y más protagonismo a tus pantalones negro y así verte súper bonita y a la vez súper elegante de paso te invito a que te suscribas y que activa esta campanita no te olvides de regalarme eso like y de comentar ahí abajo los pantalones negros se combinan perfectamente bien con cualquier tipo de calzado sobre todo con playeros zapatos altos bajos tacones planos y nuestro playero lejos no te amigos no te olvides de regalarme eso o no te olvides de regalarme eso o no te olvides de regalarme eso o ��